¡A la Lele! Pero yo luché Que aquí estoy de pies No le temas No le temas a tu realidad Ey, que el mundo de fantasía A ti no se deja nada Ave María, mamá No le temas No le temas a tu realidad Ey, métele mano A tu realidad La vida es corta Y hay que gozar Mira pa' eso No le temas No le temas a tu realidad Ey, que el mundo de fantasía En el boulevard Ya con mi vida Van a acabar Mira que cosas No le temas No le temas a tu realidad Ey, que dice, dice Mi coro ahora Y métame mano Mano señora Es que ahora No le temas No le temas a tu realidad Mamboleate 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 Sacude todo lo malo No le temas No le temas a tu realidad Ey, métele mano a tu realidad Te dije ahorita, eso no está en la cámara No le temas, no le temas a tu realidad ¡Llegaron los diablitos! ¡Aprender candela! No le temas, no le temas a tu realidad No le temas, no le temas a tu realidad No le temas, no le temas a tu realidad ¡Eh, Junior Cartucho, siga cuqueando! ¡Que ya la jara te está velando, mi pana! No le temas, no le temas a tu realidad ¡Eh, yo soy María y tengo mi maña! ¡Y mira mi pana, yo no tengo más la maña que maña! No le temas, no le temas a tu realidad ¡Eh, que es que yo canto pensando en ti Porque tú tienes sabor a mí, mira Mayita No le temas, no le temas a tu realidad ¡A la Lele y se va María! ¡A la Lele y se va María! ¡Suscríbete al canal!